Mueva Mueva Natabudirikwa Ya saba na kwabumba Yeah Nagyevamu kambabule Okakana ya kwamu yoreke Sunga ya kulimba Na kwepampalika Pantujoba limba Yogera vio linopoe O amanyi O amanyi A kola vi koloan Alada vi koloan O amanyi O amanyi A kola vi koloan Alada vi koloan Action Yeah Mueva 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!